8 de marzo una vez más, el Día Internacional de la Mujer. La igualdad será una realidad. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día bonitas! ¡Feliz Día bonitas! ¡Feliz Día bonitas! ¡Feliz Día amiga bonita! Hemos visto las luces del amor de las novelas, de las películas, pero vemos las sombras que les envuelve el amor también, que es dolor, es preocupación, es duda, incluso es hasta temor. Yo le he mostrado de una forma un poco más ticaresca, mostrarle el lado así, vamos a decir un poco lo feo. Pero, cuando empezó la pandemia en el 2020, muchos nos quedamos en nuestras casas sin nada de materiales, porque todas las tiendas, todos los centros que nos proveen a nosotros materiales de arte, cerraron. Entonces, la escultura de acá, lo elaboré con telas, el desuso, como yo mencioné. Había veces que la creatividad se salía, nosotros los artistas nos salen de las idas, o mayormente componemos a partir de la madrugada. Y había cada rato, no encontraba la tela adherida y tenía que sacrificar mis casacas, varias casacas las convertían en chalete, por los temas de telas, de colores y composiciones. De cada escultura que se enfrenta explicando, todos han sido elaborados por temas de reciclar, nosotros los artistas aponeamos o apostamos por este tema de reciclar. El siguiente muñeco, es la escultura, es la escultura comparada con su pareja anterior. Es similar al tiempo y evocada a personas del pasado. Y más si estas personas del pasado lo traemos a nuestro nuevo presente, a nuestra nueva relación, que puede ser en forma de ex, los ex. Si hay historias que ya rompimos o ya concluimos, es seguir avanzando, pero hay relaciones que tienen anclados en su ex, sigue mandándose mensaje, el ex sigue opinando frente a su relación y empieza a surgir sentimientos del pasado y la relación pasa. Y va escogiendo para poner al corazón este sentimiento que es tan delicado y para que pueda malograr la relación de pareja. Igual se ha escogido telas de eterno para que siga leyendo la composición con el personaje principal. Las máscaras son hechas de cartulina, de cartón, y todo, todo, absolutamente todo. Incluso el mismo relleno ha sido de telas picadas para que puedan poder tener la estructura en que se puedan sostener. Que tal vez les ha pasado, tal vez han visto, que o bien aparecen las amigas de la chica, o bien las amigas del chico, o los familiares, las mamadas, las hermanas de la chica. Que empiezan a decir que no te conviene, que es así, que es azar, que tiene una mala reportación, y todo ese tipo de cosas. Lo que vemos acá es una cinta roja, en forma de bichi, porque está distorsionando el mensaje que le va a dar al amigo. Los símbolos que vemos son los hongos, y los hongos son unos parásitos, que cuando hacen, se empiezan a echar sus raíces sobre un lugar, lo infectan totalmente. El cuervo que empieza a poner o implantar ruedas a la otra persona. Es el inicio, es para que se pierda, pero también puede ser el inicio. Lo hemos mostrado de una forma simpática y tierna, como es la muerte. En este caso, es evocada por la muerte de la relación. La inferencia, en que una persona puede manipular a su enamorado o a su enamorado con palabras, con acciones. Por eso quise ponerle el símbolo del sierra en la boca, que ataca. Todo lo que ataca, sale por nuestra boca. Las inseguridades, las mentiras, incluso los reclamos. Un objeto muy tóxico al punto de que una persona está descansando y su pareja agarre el celular para que ponga su huella digital, saque la clave del sierra para revisar sus problemas. A ese punto es la toxicidad del amor, hoy en día en la época digital. Facebook, Instagram, Twitter, todo. Hubo una frase que mencionaron, que la prueba de amor incondicional hoy en día es la clave de la ficción. Que no tengan obligación. Cazador de cupidos. Cupido lo vemos con su arco y pleta, pero este tiene una onda, que va matando los sentimientos buenos que está traiendo el cupido. Este material, todo es material reciclado. Las plumas las pude juntar yo, cuando comenzó la pandemia, me fui andando a boidillas. Y pude recolectar las plumas de todos los corrales que encontraba. Las maderas también son recicladas de puertas. Y absolutamente todo. Entonces, pude reciclar. Es mi propuesta para hacer nuevos elementos con telas, que nosotros encontramos con gran cantidad. Y aparte de ir contra el sistema corporativo, se perdió. Esa es la apuesta. Pero no solamente la exposición surge como una idea de relación con pareja, sino tú cómo estás, con tu relación contigo mismo. Que fue recordado mucho de marzo. Desde nuestra historia, las mujeres siempre acompañan la historia. Desde las abonas, que no solamente llevaban la artillería de sus esposas, sino que llegaban también la esperanza de un país en pleno conflicto. Como la mujer que acompañó el ejército del Patacute, el Coca. Entonces, este 8 de marzo, que sea un día para que su voz se cierre. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Suma Guarmi para ustedes. Gracias. 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 Nosotros nos centramos con el estilo. Claro. Cogemos el sombrero y empezamos. Un. Dos. Para adelante. Para atrás. Dos. Avanzamos. Luego hacemos esto, el paso de un lado. Uno. Dos. Tres. Vuelta. Ta. 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 Un. Con el estilo. Y ahora viene la parte principal de Suma Guarmi. Un poquito de la corona. Es una canción de una peruana como nosotras que salió adelante. La gran Susan Ochoa llevó esta canción a Viña del Mar y ganó. Así que un pedazo de la canción de ella la voy a dedicar para las mujeres. Y sepan que si hay violencia no tenemos que callar. Tenemos que denunciar y si es necesario dejar a la persona se hace. Porque solas podemos forjar nuestro futuro y ya vendrá una persona que nos respete tal cual somos nosotras. Esta canción dice mucho y espero que también llegue a vuestros corazones. Me miro al espejo y veo las marcas en mi piel de tu amor en mi ser, de mi dolor. Veo mis cicatrices y me lleno de rencor por tu amor en mi ser, por mi dolor. El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más. Ese cuento de hadas solo fue terror. Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí. Es hora de sanar estas heridas lejos de ti. Y tú no volverás. Y tú no volverás. A irme, te haré nunca más. Porque yo ya no estaré, no me encontrarás. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Para ti mujer, tú eres fuerte y valiente. ¡Bravo! 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 ¡Bien lindo! ¡Bravo! 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 ¡Bien lindo! ¡Oh, la mujer es como de la mujer como Aquí en el mar es muy libre y inspecinado, Solo te pido un minuto de tu atención Quisiera que cerrases los ojos y te imaginases lo siguiente Piensa que estás en 1888 y es la primera vez que se te permite coger un coche O en 1933 y puedes votar por primera vez Piensa que puedes estudiar lo que realmente siempre has querido Y encontrar un trabajo en el que desarrollarte profesionalmente Por cierto, la lucha de la mujer por la igualdad tiene larga data En el Perú y en Hispanoamérica comenzó en el último cuarto del siglo XIX Con la lucha iniciada por una ilustrada dama cusqueña Que en un primer momento se enfrentó a todo el status quo por acceder a la universidad Logrando ser la primera mujer universitaria, repito, de América Española Y en segundo lugar por lograr que le den el título de abogada María Trinidad Enríquez Nacida el 5 de junio de 1846 en Cusco María Trinidad es considerada la primera jurista del Perú Y fue la primera mujer en cursar estudios universitarios en Sudamérica Luego de diversas dificultades y obstáculos Logró ingresar a la Universidad San Antonio Abad del Cusco Aprobando un examen de admisión que duró 10 días ante un riguroso jurado Siendo su desenvolvimiento muy elogiado por la prensa de la época En 1878 se graduaría como bachiller en jurisprudencia No como abogada ya que las universidades estaban prohibidas de entregar títulos profesionales a las mujeres En 1881, por un beneficio presidencial otorgado a su persona Tendría la oportunidad de acceder al título universitario Sin embargo, se negaría a recibir tal grado académico En solidaridad con las demás mujeres peruanas Que aún estaban impedidas de obtener títulos profesionales Ciudadanos, matosas, maravillajes, por un granja almoven量 El doctor biológico de de la Universidad San Antonio Finalmente, 21 personas recibieron la presidencial medalla de 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 la presidencial From artists and entertainers to philanthropists and scientists President Obama handed out the medals at the White House this afternoon Extraordinary Americans who have lifted our spirits, strengthened our union, pushed us towards progress. I am the president, he is the boss. And pushing 70, he's still laying down four-hour live sets. If you have not been at them, he is working. Fire-breathing rock and roll. So I thought twice about giving him a metal name for freedom because we hope he remains, in his words, a prisoner of rock and roll for years to come. Barack Obama, ex-presidente de los Estados Unidos, y Bruce Springsteen anunciaron la publicación de su libro Renegades, Born in the USA, basado en su podcast de Spotify con el mismo nombre. Let's hop in a couple of these, man. We've got to try these out. Not having seen this before, that is a low seat. Your legs have to stick straight out. Yeah, you've got to see if you're comfortable in there, B, because you're tall. Did I just pop something? How are you feeling? They didn't make them big enough for me. We're going to have to try this out. Where's the key? Come on, Bruce. Yeah, gas, all you need is gas. It's time for us to go. That's where we're going. That way. Whoa, come on. Yeah. Beautiful hardcover book. So I'm sure you've seen the cover. Kind of like a gold spine. And that's what the back looks like. It's a big book. And it looks great. That's a great photo. And those are the chapters. There's eight chapters all together. Every day here you come walking. I hold my tongue. I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine. Well, go it, baby. I got plenty of time. I got plenty of time. Be good, say. Never lie. Be good, say. Never lie. ¡Suscríbete al canal! Soy orgullosamente amazonense, quiero a mi patria, amo a mi región Soy letiziano y llevo en mis penas mi sangre india y del español Vivo orgulloso siempre de mi raza, mi tierra es cuna de paz y de amor Aún conservo las sanas costumbres, soy de la selva, amo y señor Yo soy el indio puro amazonense, de Bobasato y Payaguarú Yo soy Huitoto y Aguaoticuna, soy de la tierra del Pirarucú Yo soy el indio puro amazonense, de Bobasato y Payaguarú Yo soy Huitoto y Aguaoticuna, soy de la tierra del Pirarucú Si, yo soy el indio puro, soy de la tierra del pe hp concepto Yo soy un bata de ihrやって, tuve a la tierra del P Redarucú Y yo soy el caldo Payaguarú Yo soy de la tierra del PADJ tule la tierra del arte del reto Y puedo moversendas, por ejemplo, esa tierra del�� bird Y quiero a mi studia lega y acceder a la tierra del agua Yo soy un bataaler Eliada del computador Es el refresco más famoso de Colombia Por supuesto, me refiero al postobón rosa O Leite de Rosas é uma história de amor que começou em 1929 E como toda história de amor, ela tem um mocinho, o seu Francisco Olímpio E uma mocinha, a Dona Maria de Lourdes E um sonho impossível, sair de Manaus e ir fazer sucesso lá no Rio de Janeiro, a capital do Brasil É isso que estamos fazendo, vamos olhar o passado para inspirar o futuro Você quer saber como termina a nossa história de amor? Bom, ela não termina Todas essas transformações do Leite de Rosas são justamente para a nossa marca Viver feliz para sempre no coração de todos os brasileiros